El Consejo Nacional de Rehabilitación y Enseñanza Especial realizó un foro este jueves con el fin de exponer a los candidatos a diputados temas con respecto a un proceso electoral accesible y así lograr una mayor inclusión en esta campaña política. En el foro se expuso la necesidad de llegar a toda la población no solo el 2 de febrero del 2014, día de las votaciones, sino durante todo el proceso electoral. Algunos de los métodos que podrían facilitar que la información llegue a todas las personas son la utilización de formatos digitales, audibles, visuales, impresos braille. También se deben utilizar imágenes que representen la diversidad humana, así como promover y proporcionar la participación de personas con discapacidad en las campañas. Asimismo, algunos de los candidatos que asistieron al foro externaron la necesidad de lograr mejorar el sistema electoral. Es importante que los candidatos tomen en cuenta los puntos expresionales. En el foro ya que el 10.5% del electorado lo forman personas con discapacidad y muchas de las instituciones escogidas como padrón electoral en ocasiones no cuentan con el reglamento de la ley 7600.